Continuamos con el curso de Docker, en esta ocasión vamos a intentar explicar lo que sería el ciclo de vida de manera práctica de creación de una imagen y de su publicación dentro de un registry, dentro de, en este caso, del Docker Hub. Pasamos a la parte de la presentación y vamos viendo un poquito aquí por dónde van los tiros. Entonces, si os dais cuenta, una de las partes importantes que tenemos aquí, vamos a ir a la parte principal, sería, pues eso, cuando bajamos una imagen o cuando la creamos con el Dockerfile, vamos a tener que trabajar siempre con una base, es decir, con una base de imagen con la cual tú quieres trabajar, ¿vale? Entonces, ¿cómo son los ficheros Dockerfile? Que son estos ficheros que nos van a permitir gestionar todo aquello que tiene que ver con la creación de las imágenes. Bueno, estos ficheros Dockerfile van a tener una serie de comandos, evidentemente se llaman Dockerfile, con AD mayúscula, y van a tener una serie de comandos dentro, ¿vale? Entonces, nuevamente siempre suelen partir de un from, es decir, de una imagen base, que tú quieres llegar a trabajar con ella. Van a tener una serie de comandos donde tú vas a poder ejecutar, en base a esa imagen base, poder ejecutar la instalación del software que tú necesitas gestionar a partir de aquí. Y luego, por el otro lado, lo que vas a hacer es ofrecer algún tipo de comando que quieres que se ejecute por defecto cuando se lance ese determinado contenedor de turno, ¿vale? Esto es la base de funcionamiento con lo que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos aquí? Pues si os dais cuenta, son tres líneas súper fáciles, ¿vale? La primera línea lo que define es la imagen de la cual se supone que quieres partir, que en este caso sería la docker barra well say dos puntos latest, ¿vale? Entonces, ¿esto qué sería? Una imagen oficial de Docker, porque veis que el usuario, ¿no? Que se supone que subiría esto sería docker, barra el repositorio que estaríamos utilizando, que en este caso sería well say dos puntos y el tag o la versión en concreto, que en este caso intentaríamos descargarnos la última versión disponible. A partir de aquí, lo que tenemos definido sería un comando, que como veis viene definido como run, y lo que, como veis, ¿no? Tendría que ser de base algún tipo de distribución basada en Debian, ¿no? Que tenemos ese apt-get-i-updates, es decir, que se descargue la lista de los paquetes disponibles, y que realice la instalación de un paquete denominado fortunes, ¿no? Que es un paquete muy simpático, ¿no? Que lo que nos va a hacer es que nos va a dar, pues, como citas, ¿no? Famosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego, por último, lo que venimos a definir sería el comando que nosotros queremos llegar a ejecutar cuando se ejecute nuestro contenedor, que en este caso sería barra user, barra games, barra fortune, menos a, y aquí directamente lo va a canalizar a wellsay, ¿no? O que va a pedirlo que se lo pase a causey. Entonces, en este caso, tal como nosotros lo tenemos definido, será lo siguiente. Esto sería lo primero que tendríamos que hacer. Entonces, bueno, pues tengo por aquí mi terminal, ¿vale? Que como veis tengo un fichero, dockerfile, con ese mismo contenido que estáis viendo aquí, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Que es el mismo contenido que habéis visto. Simplemente tendría que crear ese fichero, llamarlo dockerfile, con AD mayúscula, guardaría y con esto ya lo tendría más o menos hecho. Lo colocaría en una carpeta y ya está. Con esto más o menos podríamos empezar a trabajar. ¿Cuál sería el siguiente comando que tendríamos que hacer? Bueno, pues el siguiente comando que tendríamos que ejecutar sería el comando dockerbuild, ¿vale? A mí me gusta siempre que ejecuto el comando dockerbuild, que es el que intenta coger el fichero, ¿no? Dockerfile, ¿no? Y empezar a ejecutar los pasos para la creación de la imagen. Pasarle ya directamente este tag, ¿no? O sea, darle una configuración de tag o un nombre, ¿no? En este caso tendríamos que meterle el usuario, le daríamos el nombre que nosotros quisiéramos a nivel de repositorio y también le tendríamos que marcar cuál es la versión o el tag, ¿no? Que yo quisiera llegar a aplicarlo. Y luego el punto sería el directorio, que se supone que tendría que recoger de base. Entonces, si nada, si nosotros cogemos esto, nos lo traemos directamente para acá e intentamos ejecutarla, evidentemente voy a cambiarle aquí, voy a meterle un bar aquí. No, 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 quieto, 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 fiera. Quiero que directamente me pongas aquí, sería menos t. En mi caso, yo el usuario que he creado dentro del Docker Hub se llama ppsan, o sea, que tiene que estar asociado a mi usuario. Como veis aquí, tendría que estar asociado a lo que sería el nombre del repositorio que yo quisiera llegar a asignarle y veis que aquí serían dos puntos latest, ¿vale? Y luego pasaríamos punto para que cogiera esta carpeta donde yo tengo puesto el fichero Dockerfile y podré ejecutarlo. Entonces, si directamente yo lo ejecuto, veis que aquí debería de ejecutar todos los pasos. Claro, como yo ya lo he ejecutado con anterioridad, tanto la descarga de la imagen del Wellstay como el comando de antes del apt-get-up-dater, claro, todo esto ya lo tengo hecho. Veis que me aparece como cacheado, ¿vale? Es porque ya lo he ejecutado previamente. Si lo vais a hacer vosotros por primera vez, cuando vaya a hacer el paso 1 o 2, es decir, descargarse esta imagen, veréis cómo se está descargando la imagen directamente desde el servidor de Docker en este caso, ¿no? Y luego por el otro lado veréis que se van ejecutando estos comandos y va haciendo todos los pasos que le hemos dicho, es decir, va a hacer la actualización de los paquetes disponibles y la instalación del comando de Fortunes, ¿no? Y con esto más o menos ya lo tendríamos hecho, ¿correcto? Entonces, claro, yo para simplificar el vídeo, bueno, pues ya lo he hecho todo de golpe antes para que ahora no tardara nada a la hora de poder hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso normalmente es ver que la imagen que nosotros hemos gestionado estaría disponible. Para eso tenemos el comando denominado Docker Images. Claro, si yo coloco Docker Images, ¿vale? Docker Images y los ejecuto tal cual, claro, yo aquí tengo un montón ya de imágenes creadas previamente como tal, ¿vale? Pero si os dais cuenta, a mí lo que me interesa es la imagen que yo acabo de crear. Si os dais cuenta, me ha creado con el usuario ppsan repositorio docker-wale versión latest. Y veis que efectivamente, bueno, aquí me dice que se ha creado hace 12 minutos, ¿no? Cuando lo creé yo por primera vez. Claro, esto sería la manera de poder hacerlo. Si queréis buscar una imagen concreta, lo único que tendréis que hacer sería ejecutar el comando grep y darle, pues yo que sé, wale, ¿no? Por ejemplo. Y así os presentará solamente las imágenes que tengan ese wale definido, ¿vale? Evidentemente luego podríamos borrar imágenes o aquello que nosotros necesitemos, ¿vale? Vale, se supone que la imagen ya la tenemos creada y todo el rollo. ¿Ahora qué tendríamos que hacer? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer sería intentar subirla a el repositorio de Docker. Ya os he dicho que lo suyo sería tener ya una cuenta creada en el Docker Hub directamente, ¿vale? Sería entrar aquí directamente al Docker Hub y tener ya una cuenta. ¿Veis que yo ya tengo ya una cuenta denominada ppsan? Y aquí se supone que yo ya tendría que dar las cosas. Bueno, esta es la prueba que acabo de hacer hace nada de intentar subir a la siguiente versión, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ejecutar el comando dockerlogin. ¿Qué pedirá a partir de aquí? Pues te va a pedir el nombre de usuario y la contraseña, ¿no? A la hora de poder loguearte contra el sistema. Yo, como ya estoy logueado, ¿no? Es decir, ya he introducido nombre de usuario y contraseña, veis que me lo he guardado en mi directorio local, ¿vale? Esa parte de configuración. Pues ya lo tiene aquí directamente puesto. Entonces, simplemente me ha dicho logue-se así y no me ha pedido nada, ¿no? Porque la primera vez que te logueas ya te lo guarda dentro del sistema para poder hacer ese tipo de historias, ¿no? Vale, entonces ya lo tenemos. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer sería subir la imagen. ¿Cómo subimos la imagen? Con un docker push, ¿vale? Tendríamos que ejecutar docker push y la imagen en concreto que nosotros queremos subir. Que en este caso sería ppsan, que es mi usuario, barra docker-wale, que es la que nosotros hemos creado anteriormente, dos puntos, latest, ¿no? Que es el nombre de la imagen que nosotros le hemos dado. Directamente aquí lo que va a intentar hacer es subirla. Claro, como yo ya la he subido previamente, me dice que todas las capas, ¿no? Que tiene esa imagen estarían ya creadas directamente, por lo tanto no me la sube. En vuestro caso, lo que debería decir es que la última capa, que sería esta de aquí, va a intentar subirla a vuestro repositorio y poderla poner disponible. ¿Qué debería pasar a partir de ese punto? Muy sencillo. Si os va a ser el docker hub a vuestro listado de repositorios, debería apareceros algo de este estilo. Pero claro, en vez de ppsan, pues con vuestro nombre de usuario. Y como veis, debería de estar aquí, dentro de los tags, la última versión que hayáis definido, es decir, latest, ¿vale? Sí, y aquí debería estar pues el contenido de lo que habéis hecho para crear esa imagen. ¿Correcto? Entonces, a partir de aquí, os daría ya una imagen y ya podríais directamente, ¿sí? Con la imagen ya previamente seleccionada, es decir, si vais a cualquiera de los tags o tal, intentaros descargar la última versión disponible con un docker, con un docker pull, ¿no? De la imagen que vosotros tenéis definido. ¿Correcto? Y simplemente la descargáis, la podéis utilizar y con eso ya estaría más o menos hecho. Esto, más o menos, para que me entendáis, sería lo que nosotros tendríamos disponible. Ahora bien, es una buena práctica siempre que subís las imágenes, darle al menos un número de versión, ¿vale? Y si estáis subiendo la última, que sea latest. Claro, nosotros en este caso, si os dais cuenta, teníamos ya creado una imagen que era pepe-san, ¿vale? Veis aquí, docker-wale, ¿no? Latest. Entonces, lo suyo sería que esta misma imagen que nosotros hemos declarado así, darle como otro nombre diferente, ¿vale? Para esto, lo que nosotros vamos a utilizar es el comando tag, os dais cuenta, ¿no? Que funciona de esta manera. Fijaos, ¿vale? Vamos a copiarlo, lo pegamos por aquí y veis que en este caso tendría que hacer, tendría que colocarle el hash de la imagen o el nombre de la imagen original, es decir, en este caso sería pepe-san dos puntos, bueno, perdón, pepe-san dos barra docker-wale, que es el nombre que le da dos puntos latest, ¿vale? latest, ¿vale? Que es el tag que yo tengo colocado en este caso y luego darle el segundo nombre que yo quiera, en este caso sería pepe-san, ¿vale? docker-wale, docker-wale, ¿vale? y darle como un nombre, vamos a ponerle por ejemplo 1.1, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que está cogiendo es la imagen que yo tengo en local, le va a colocar como otro nombre, como otro tag. Entonces, si yo lo guardo así, veréis que lo que sucede en este caso, si yo vuelvo a buscar, es que una misma imagen está con varios nombres diferentes. Es decir, aunque el nombre de repositorio no sea el mismo, la versión es diferente, pero realmente se corresponde a la misma imagen. En este caso, como en mi máquina yo tengo una máquina Intel, pues las imágenes que yo estaré creando serían de AMD64 o de X64, ¿no? Es decir, de máquina de Intel o AMD de 64-bit. Entonces, ¿qué tendría que hacer a partir de aquí? Tendría que subirla, ¿vale? ¿Cómo la subo? Pues al igual que lo he hecho antes con un push, lo único que me dé en este caso por el latest, le pondría 1.1 y simplemente pues la publicaría tal cual. Otra vez, como la imagen ya está arriba, simplemente la va a referenciar con ese mismo tag y con esto ya más o menos lo tendríamos hecho. Si volvemos otra vez aquí y refresco, ¿vale? Tendría que aparecernos aquí los tags y veis que nos aparece la 1.1 y la versión nueva que han sido subidas pues hace nada. Sin más, han sido actualizadas con estas imágenes que aparecen configuradas y evidentemente están para Linux arquitectura AMD64. Si os dais cuenta con este paso que nosotros tenemos definido aquí, es muy sencillo poder hacer todo esto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho, hemos creado una imagen de Docker, ¿vale? Y en esta imagen de Docker a través del fichero Dockerfile nos ha permitido introducir todos los comandos de instalación y configuración que nosotros necesitemos dentro de nuestro sistema, ¿vale? Para construir una imagen en local. Una vez que la tenemos utilizada en local podríamos hacer un Docker RAM perfectamente de esa imagen y ejecutarla directamente y ya está, ¿vale? Pero en nuestro caso lo que vamos a hacer es querer subirla a un repositorio de Docker, a un Docker Registry que es como se suelen denominar. En este caso el depositorio global de Docker sería el Docker Hub y lo único que hacemos es hacer un Docker Login con el que con eso inicialmente nos logueamos al repositorio o al registro de Docker que nosotros queremos utilizar en este caso si no le pones nada lo haces directamente al repositorio oficial de Docker y te permite subir esa imagen que tú has generado ¿no? Con el comando Docker Push identificas la imagen en concreto que quieras subir y una vez ya que has hecho el login ya te deja subirla. Y luego también hemos visto cómo taggear es decir cómo darle un nombre a esa imagen que nosotros hemos creado y que hemos subido ¿correcto? A partir de ese nombre simplemente lo que nosotros hacemos es darle como un nombre más fácilmente recordable que un hash que no nos dice nada y directamente le asignamos un determinado repositorio dentro de nuestra cuenta de usuario. Si os dais cuenta con todo esto que nosotros hemos hecho sería la base fundamental de funcionamiento para crear imágenes y poderlas subir directamente a un repositorio y luego poder ejecutarlas desde cualquier parte del mundo. De hecho si queréis ejecutar la imagen que yo acabo de crear deberíais de poder hacerlo sin ningún problema con el comando de Akerran. Así que nada muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego gente.